¡Hola! No había presupuesto para pagar los carteles. Capaz pensaron que volvíamos mañana. Voy a buscar el bol. Dejaste el bol. ¡Ay, Dios mío! Gracias. ¡Clegamos! ¿Por qué ustedes lo pidieron? No sé si lo piden. ¡Clegamos! ¿No lo pidieron? ¡Alo! No sé, pero Ale no va a la puta. No sé si te necesito. ¿Por qué? Solamente porque aquí no podemos llegar. ¿No podemos volver a la vuelta a la sala? Dale, ahí pixa, ahí pixa. ¡Ahí pixa! ¡Es una maldita!